Me siento a contemplar esta tarde tranquila de domingo que acaba. Son las seis, pero advierto que oscurece de pronto. Los magnolios quizá no sientan como yo esta luz fugitiva y tan escasa. La ciudad es la misma que cruzo día a día, pero un sigilo extraño la dota de una falsa perspectiva. Todo en mí pide voz. Hoy respiro palabra. Regresa una familia del campo con su perro y sus niños. Traen cestos con versas y ramos de narcisos. Traen bolsas con restos de comida, con mendrugos de pan y trozos de empanada. Los pequeños, manchados de verdín, han caído rendidos. Recuerdo cómo huelen estos lentos domingos de primeros de marzo. Algo vuelve a pulsarme entre la realidad y los hilos del alma. Todo en mí es dosquedad. Desconozco qué soy. La piel que me acoraza. Si mis ojos miraran de manera más agria este cielo que ofrece matices tan humanos. Me dolería la vida tan hondo como ahora. Me dan significado estos prunos floridos que tal vez menoscabe una nevada. Perduran frente a mí. Si no hubiera belleza en todo lo que observo, sería menos intenso el necesario a Dios. ¿Qué percepción mantengo de cuánto me rodea? ¿Por qué no entiendo el todo sin atisbar la nada? ¿Qué les duele a mis manos cuando rozan tu carne? ¿Qué tocan? ¿Cómo temblor de otoño disperso por tu espalda? ¿Qué habita en ti tan parecido al humo? ¿Por qué te auguro lejos? ¿Eres acaso el tiempo que no he de concluir? Si no estuvieras tú, la oscuridad cabría en lo ancho de la noche. ¿Cuánto dilataría la distancia? ¿Soy sin ti lo que no sé que soy? ¿Por qué me marcaría tanto tener que abandonar los lindes de tu nombre? ¿Tener que no escuchar tu gozo entre el fulgor de la mañana? ¿Y mi boca? ¿Qué haya protegido en tus labios? ¿Cuando sale a tu encuentro, ¿qué la lleva hacia ti? ¿Qué le dicta en silencio tu pasión a mi ser? ¿Con qué fuego lo llaman? ¿Cuánto te debo en todo? ¿Por qué no advierto el día antes de comprobar que sigues a mi lado? ¿Qué me impide desgranar lo presente, sin más temor, ni más desesperanza? ¿Quién me enseñó a evocar antes que a poseer? ¿A perder lo que aún no ha acaecido? ¿A añorar lo que ni he disfrutado? ¿Cuánta melancolía derrocho a cada instante? ¿Por qué, por qué, si estás aquí, presiento que me faltas? ¿Es negación total? ¿Es negación total? ¿Es perspectiva falsa? Gracias por ver el video